El economista Eduardo Robinson brindó su análisis respecto al dólar soja y la posibilidad de que Sergio Massa encabece el Ministerio de Economía de Nación. Bueno, el gobierno está reconociendo que hay un atraso cambiario cuando implementa este tipo de medidas, que el martes por la noche, un comunicado del Banco Central, precisamente tratando de mejorar el tipo de cambio que recibe el agro. A mí me parece que es una medida muy compleja, que hay que hacer muchos cálculos, que no le da al productor mayores incentivos para salir a exportar. El campo va a seguir liquidando en la medida en que vaya necesitando, pero puede haber algún ingreso de dólares, no sé, 500 o 1.000 millones de dólares, pero me parece que no va a ser tampoco algo que vaya a solucionar el problema que hoy tiene el Banco Central, que es precisamente la acumulación de reservas. Entiendo que el mercado, con la asunción, digamos, hipotéticamente, la asunción de más en el Ministerio de Economía, me parece que no va a haber tampoco una reacción demasiado sólida, ni solvente, ni inmediatamente. La credibilidad no se recrea poniendo a una persona que está, además, dentro del elenco de gobierno. A mí me parece que sería una persona, en todo caso, independiente, que venga con un equipo con mucha experiencia, macroeconomistas que estén a la altura de estas circunstancias y con apoyo político. Me parece que la sola presencia de más, siendo él parte de un elenco gobernante, me parece que no hay forma o hay poco margen para revertir expectativas.